Vamos a hacer Barranc de Pous en este sentido, dirección Villajames o Escuela del Caragol Palmeral, que es como se hace en la EPIC de este año 2023, tiene una parte aquí muy rápida Lo que vamos a hacer es entero, o sea, la parte de bajada y la parte de subida, para que veáis como se llega al camino del Palmeral y de ahí ya enlazará a lo que quede, que son las otras sendas y tenemos un poco de pedaleo, ya empieza la senda, tiene algún punto técnico, pero fácil también. Ahí detrás se nos ha ido. Esto, porque llegaba el dial cerrado, era todo bloqueado. Aquí, a la derecha, he dado un pequeño punto técnico de piedras. Aquí hay otra zona técnica. Pues si lloviera ese día, pues sería más complicado. Pero si no, son piedras que están cogidas, que no hay mucha piedra suelta y se puede hacer incluso por encima trazando bien. Llegamos al barranco, es lo que os decía, y ahora viene una subida técnica para salir del barranco. Lo más técnico. Lo más técnico está aquí al principio y al final y se puede, por el medio se puede, ciclar. No. 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 parte más ciclable de la senda. Se suele hacer en dos sentidos. La marcha de aquí, de Villafamés, ha ido en los dos sentidos y no está mal. Ahora viene la parte más técnica. Por la derecha se puede intentar. Es todo este trozo. Por aquí, por la derecha, lo podéis intentar. Vosotros veréis las balas que queréis gastar. Yo cuanto más limpio ha estado, lo he subido, creo, una vez. Aquí se puede volver a subir. Y en la parte final, antes de salir al camino, se vuelve a poner técnico. Vemos que lo podemos hacer. Esto calienta el motor. Esto calienta el motor y mucho. Miren lo que os decía. Se puede hacer, ¿eh? Vamos a intentar volver a enganchar. Esto lo que tiene, que si no lo pasas, te puedes enganchar. Esto requiere vatios, ¿eh? Y fuerza. Ahora ya, aquí, ya es lo último y se sale al camino. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.